Existen varios alimentos que pueden potenciar la salud gracias a sus múltiples propiedades Uno de ellos es la cúrcuma, una especie de color anaranjado que se usa frecuentemente en la gastronomía india para condimentar y en la actualidad se le conoce por sus grandes beneficios para la salud En este espacio de salud natural vamos a hablar sobre las propiedades de la cúrcuma En Doctor en Casa estamos junto a Francisco Cerón, el naturópata Vamos a hablar hoy día en el programa de la cúrcuma Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros Francisco No, muchas muchas gracias a ustedes por la invitación Siempre feliz acá de hablar sobre plantas, suplementos y todos los agentes naturales que nos puedan ayudar a sentirnos mejor Esa es la idea Francisco, cuéntanos un poquito de los beneficios que tiene la cúrcuma, ¿no? Bueno, particularmente la cúrcuma longa, como es un hombre científico Ha sido muy valorada en lo que respecta al sudeste asiático en India, pero ahora llegó a todo el mundo Ya siendo familiar del jengibre, vamos a hablar un poquito de que sus propiedades terapéuticas se basan entre Los curcuminoides, los aceites esenciales que tiene Y todos estos van a tener diferentes usos en lo que respecta como antioxidantes Y como ayudarnos en diferentes partes de nuestro cuerpo Algo muy importante a destacar, que para nosotros consumir la cúrcuma tenemos que Adicionarla a nuestro cuerpo de una forma particular Y esto se ha demostrado en la evidencia científica Que la mejor forma de poder tomar la cúrcuma es con pimienta negra En un ratito más vamos a explicar cómo se toma Pero es súper necesario para que esta absorción sea óptima Esto se refiere básicamente que los curcuminoides, los principios activos de la cúrcuma Son muy volátiles y se metabolizan y se digieren súper rápido Entonces la cúrcuma funciona como a grandes rasgos Como un estabilizador y un agente que permite su absorción más eficiente Dentro de los primeros beneficios que podemos mencionar es su actividad antioxidante Ya vale decir que retrasa el envejecimiento y la degeneración de las células en su amplio espectro Ahora es súper importante que dentro de las enfermedades o los trastornos que más trabaja como antioxidante Son en los trastornos neurológicos Ya hay evidencia para, por así decirlo, como detener o distanciar lo más posible La degeneración de enfermedades como Alzheimer, disinesia tardía, depresión mayor Incluso en algunos casos de epilepsia Lo más hermoso es que la cúrcuma no tiene contraindicaciones a la hora de Si algún paciente con estas condiciones tiene algún tipo de medicación Ya de todas formas como siempre hemos dicho acá Asesorarse con su médico o con su naturópata de la familia Bien, otro uso es también que podemos trabajar de la cúrcuma Es su actividad en el sistema digestivo Los estudios que se han hecho en Irán, en Irak y también en parte de Europa Han demostrado que ayuda a trabajar protegiendo el tracto digestivo Entonces puede ser un complemento a medicamentos para recubrir el tracto intestinal o digestivo Personas con úlceras, personas con colon irritable Con espasmo, hinchazón La ingesta diaria de cúrcuma es maravillosa y es muy muy útil para el bienestar Que a veces tanto desórdenes alimenticios y tantos problemas intestinales nos genera Muchos, muchos problemas Y bueno, finalmente Lo que más se trabaja en la cúrcuma es con trastornos o síndromes metabólicos Vamos a hablar de resistencia a la insulina Vamos a hablar de hiperglicemia, hipertensión Lo mejor que ha demostrado es que la ingesta diaria Ya sea en alimentación, en suplementación, en aceites esenciales Es que ayuda a promover la homeostasis del cuerpo Vale decir, llevándola hacia un bienestar Llevándola hacia salud Por supuesto que todo esto va a ser mucho mejor Si es que nosotros llevamos un estilo de vida saludable Consumimos agua, hacemos actividad física Y llevamos una alimentación mucho más a los agentes vegetales Y bueno, finalmente ¿Cómo tomamos la cúrcuma? ¿Cómo es que la vamos a adicionar? ¿Cuál es la dosis? La verdad es que, por lo menos en India Ellos consumen entre 80 a 200 miligramos al día Eso equivale a un promedio de 60 miligramos de cúrcuma Y lo importante es que como usted la vaya a consumir Tiene que venir vehiculada Tiene que venir con esta pimienta O ahora como hay algunos laboratorios Que la están añadiendo con barreras fosfolipídicas Para que también se pueda absorber Pero lo importante es que nunca sola Para que no se pierda lo que tú estás tomando Correcto Ahora, una pregunta ¿Nosotros encontramos cúrcuma hoy día en el mercado Bajo una formulación pharma O sigue como suplemento nutricional? Ya A ver, la evidencia científica Ha demostrado, por lo menos aquí en Chile Que tenemos un comité de expertos Que está encargado de decir Si algo es fármaco o es medicamento ¿Cierto? Y beneficioso, desgraciadamente La cúrcuma tiene evidencia suficiente Para ser catalogada como un pharma Pero es curioso porque esta Esta clasificación solamente está remitida a las cápsulas Pero si tú consumes el rizoma O el polvo de cúrcuma Es un suplemento ¿Ya? Entonces es súper importante destacar eso Que la cúrcuma en cápsula Usted debería consumirla en farmacias Ya sean naturales o farmacias tradicionales Correcto Interesante entonces Aprovechar todos estos beneficios de la cúrcuma Como tú señalabas vehicular Ahora Este dato que tú dabas es interesante Porque uno podría entonces Si entiendo bien Usar la cúrcuma en tu cocina Pero mezclarla con pimienta negra Hacer una Que siempre vayan juntas Digamos, las preparaciones que haces en la casa ¿No? Cuando cocinas Sí, o sea, por ejemplo La forma más fácil sería una cucharita sopera ¿Ya? De cúrcuma Con la punta de un cuchillo de pimienta Molida Realmente recién molida Esa es la proporción ¿Ah? Esa es la proporción Claro, esa es la proporción promedio Y ahora Lo ideal sería que esto fuera de dos A tres veces al día Para tener los mejores resultados Esto puede ir en un batido Puede ir en un Alínea para ensalada Pero la forma más rápida Y la más completa Es un poquito de agua La cuchara de cúrcuma Pimienta Revolver Cerrar los ojitos Y tomarlo Perfecto Francisco Muchísimas gracias Por estar hoy día con nosotros En el programa Aprendimos más Obviamente De un elemento importante Para la salud De las personas Muchísimas gracias Por estar en Doctor en Casa Gracias por la invitación Que esté muy bien Gracias Chao Maravillosas Maravillosas Las propiedades de la cúrcuma Si bien Incluir la cúrcuma En la dieta Puede ser una alternativa Bastante saludable Para potenciar el sabor De sus comidas Y obtener todos los beneficios Saludables Si usted sufre Algún problema de salud Es recomendable Siempre consultar Con su médico O con su nutricionista En este caso Para evaluar Caso a caso Hacemos una pausa Y volvemos Con más Doctor en Casa ¡Gracias!